Muestrame aquel cuya seguridad causó tanta destrucción. Debes reunirlo con su propia especie. ¿Dónde? Eso debes determinarlo. Las canciones de Ions hablan de batallas entre Mandalore el Grande y una orden de hechiceros llamados Jedi. ¿Esperas que busquen la galaxia en lugar de esta criatura y la entregue a una raza de hechiceros enemigos? El camino así es. Sabes que no es lugar para un niño. A donde yo vaya, él va. Eso escuché. El camino así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!